Música ¿Logró identificar la canción con la que hemos iniciado nuestra conexión latina de hoy? ¿Canción infantil o canción revolucionaria? Música Bien, los que pensaron en la cucaracha acertaron, pero desde luego no estamos haciendo referencia al insecto que, según investigaciones científicas, ha logrado sobrevivir por más de 200 millones de años sin experimentar prácticamente cambio morfológico alguno, y que además sabemos es uno de los animales más resistentes del planeta. Ahora bien, por respeto a las damas y quizás a algunos caballeros también, mejor dejemos este tema hasta aquí y pasemos a la canción infantil o a este asunto de la revolución. ¿Les parece? Música Y no me dirá usted que no sabía que la cucaracha ya no puede caminar. ¿Por qué le falta? Porque no tiene las dos patitas de atrás. Es increíble ver cómo un animal tan repudiado o rechazado como la cucaracha puede ser percibido hasta graciosamente gracias a esta mundialmente famosa canción infantil que nos cantaron y que aún siguen cantando nuestros maestros, padres y abuelitos. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le falta? Porque no tiene las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le falta? Porque no tiene las dos patitas de atrás. Pero es bueno saber que la canción La Cucaracha tiene en la vida de México un origen histórico que nace del folclore andaluz-español y alcanza verdadera popularidad en la época de la Revolución Mexicana hecho que se inició en noviembre de 1910. ¿Pero qué tiene que ver una cucaracha con la Revolución Mexicana? ¡Rrrrr! ¡Ja, ja, ja! ¡La cucaracha! Hay quienes aseguran que se debe a Pancho Villa, uno de los líderes más populares de la Revolución Mexicana. Villa solía trasladarse en un vehículo Ford T y dado que sus brazos y piernas sobresalían por puertas y ventanas la gente solía decir que se parecía a una cucaracha. Por las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla pa' poder en el sombrero del famoso Pancho Villa Otros, en cambio, dicen que la canción La Cucaracha fue compuesta y cantada en son de burla por las tropas del general Victoriano Huerta. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta las dos patitas de atrás Este general, por cierto, llegó a la presidencia de México en 1913 tras un golpe de Estado lo que provocó la reacción de algunos de los jefes revolucionarios más importantes como Venustiano Carranza y el mismísimo Francisco Pancho Villa Ahora bien, escuche o cante usted la cucaracha recuerde que aunque lo haga para los niños no solo estará evocando una vieja tradición infantil sino que será portavoz de un canto salido de las entrañas de la Revolución Mexicana Por supuesto, México le cuenta y canta a Latinoamérica y al mundo Y así, como esta historia, hay muchas otras más Una de esas la contaremos en nuestra próxima Conexión Latina Nos escuchamos pronto Produjo y narró para ustedes Rafael Estrada